Y el secretario de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, afirma que los traidores de Santa Cruz son el gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo. Las declaraciones que da hoy el presidente del Comité Cívico, al mensaje que da anoche al Cadildo, es completamente diferente, completamente diferente. El traidor de Santa Cruz, el traidor de Santa Cruz es el gobernador y es el presidente cívico. Ellos son los traidores, ellos mintieron al pueblo cruceño, engañaron al pueblo cruceño y van a seguir engañando al pueblo cruceño. Desde el mismo censo, desde el mismo censo... ¿Perdió Santa Cruz con todo esto, 23, 24 días ya de paro? Desgraciadamente perdimos todos y aquí sale más golpeado el que se gana el día a día, el que tiene deuda, el que vive de alquiler. El 80% de los compañeros gremiales, transportistas, no tienen casa propia, viven en cuartitos de alquiler. Los bancos no te van a esperar. Evidentemente está saliendo una autorización, una instrucción para reprogramar, pero eso a la hora de la verdad tampoco es así. No podemos nosotros retroceder como cruceños.